¡Eh, tapecito! ¡Métele plomo, no mache gente, pues! ¡Eh, tapecito! Que en este tiro certero, me juego el rancho, el apero Y si con eso no alcanza, el corazón de la que alegra mis días de retrovero Que no venga cualquier maleta, con esos ritmos extranjeros Que bailan como conejos, ponele el alma a tu acordeón Inspirado por el amor de este suelo americano Y que tus melodías lleguen al más humilde de los ranchos A alegrar el corazón agobiado de mis paisanos Quiere a Dios, quiere a Dios que nunca marchite Tu sentir llama de cero ¡Oh! ¡Gracias! 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 Acostumbrado, cariñito, a estar contigo Acostumbrado estoy a que me des tu amor Arrollarte entre mis brazos tiernamente Y en esas noches frías Sentir junto a mi cuerpo tu calor De tus caricias y tus besos Ser el dueño de los placeres que da la felicidad Quiero ser luz en tu camino Soñar solo contigo Tú eres mi única verdad Quiero ser luz en tu camino Soñar solo contigo Tú eres mi única verdad Perdóname Perdóname ¡Gracias! 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 Me gusta Saberte siempre mía Y mi amor Y mi amorcito Si así lo sientes tú Recuerda No habrá ninguna Tú eres mi única verdad Tú eres mi única verdad Perdóname Mi amor Mi amor Mi amor perdóname Si esta noche Si esta noche Si esta noche me alejo de ti No llores que mañana estaré Te llaman los caminos Soy bohemio y es por eso Saberás que a mi regreso Solo habrá felicidad Te llaman los caminos Soy bohemio y es por eso Saberás que a mi regreso Solo habrá felicidad ¡Gracias! 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 En el monte santiagueño En tres pesos quebrachales Se levanta el altar sagrado de nuestra señora Higuaiana Todo es fiesta y es alegría para honrar a la patrona Por eso se baila y canta allá, allá en el pago Higuaiana Eres quien de mi vida, que tu destino te brinde siempre felicidades Que a un cielo hermoso te he dicho eterna